Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Tengo años que no les hago un video así, súper espontáneo, pero en tiempos de cuarentena, déjame cuadrar esto bien, en tiempos de cuarentena pues aquí estamos y aquí lo que queremos hacer es distraerlos, darle cosas que hacer, darles ideas para que entre todos podamos pasar este tiempo que es 100% temporal de la mejor manera y sin volvernos locos. Así que hoy les quiero compartir la receta que me han pedido mucho de el ceviche de pescado. La voy a hacer súper rápido, ya van a ver que es súper rápido, en verdad mucha gente piensa que tienes que dejar el pescado por días marinándose en el limón y en verdad no, se supone que mínimo es unos 30 minutos que lo tienes que dejar con el limón y ya. Y si lo hacen de camarón, de hecho, quick tip, yo a veces también lo hago de camarón, el camarón si lo tienes que cocinar antes, entonces en verdad ese como que toma menos tiempo porque no tienes que dejarlo para nada en el limón, o sea, le echas limón por el sabor, pero no es que lo tienes que dejar ahí para que se cocine con el limón. El pescado sí, así que, pero el pescado yo con dejarlo de media hora a una hora para mí es suficiente, mientras que lo dejo a él en el limón, normalmente corto los vegetalitos y todo eso y listo. Así que se los voy a mostrar hoy para que vean y para que vean que es súper fácil y lo traten ahorita que tienen un poquito más de tiempo en la casa para cocinar y para divertirse. Vamos a ver. A ver, lo único que ya había hecho, que no les había mostrado, es poner la cebolla en full, full sal. Ya les muestro. Voy a poner la cámara aquí. Ajá. Pones la cebolla en full, full sal, así bañada en sal, después se la vas a quitar, pero la cebolla, la sal, cocina de una manera natural a la cebolla. Entonces, si se dan, no sé si les puedo mostrar, pero si se dan cuenta, como que hay hasta agua aquí, de que las, o sea, yo no le eché agua, fue nada más la sal y la cebolla lloró solita, solo con la sal. Entonces, ese es el primer paso que tienen que hacer y eso sí, también se va a tardar una media hora, 45 minutos, por lo menos, si la pueden dejar desde la noche anterior, mejor. Eso fue lo que yo hice. A ver, una vez que ya tengan el pescadito picadito, sí, es que le van a poner todo el jugo de limón. Yo uso limón de verdad. Normalmente, como entre unos, depende de cuánto, para cuántas personas están haciendo, como este nada más va a ser para mí, creo que voy a usar entre unos 4 y 6 limones. Y después le echo una gotica de agua, porque en verdad no me gusta tan, tan, tan ácido, pero primero nada más le echas el limón, para que se cocine bien el pescado, solo con el limón, y ya después cuando te lo vas a comer, es que lo aguas un poquito con agua o con lo que le quieras echar. Pero primero solo déjenlo con el limón. ¡Gracias! 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 A ver, como pueden ver, es súper sencillito. Yo en verdad de vegetales nada más le echo pimentón y la cebolla ya lavada después de la sal. Le echo sal, pimienta, le echo un poquito de garlic, de ajo y un poquito de tabasco para que tenga como un spice. Y básicamente ya, si se dan cuenta, ya está agarrando un poquito de color el pescado, ya no está tan transparente. Cuando esté completamente blanco, es que ya saben que está en verdad bastante bien cocinado. Así que lo voy a dejar en la nevera un ratico, mientras que voy a tostar unas tortillas para que queden como unas tostaditas. Y ya, y listo. A ver, ya lo dejé un ratico en la nevera y le puse un poquito de agua. Como pueden ver, está todo blanco ya. Esto es algo que lo pueden dejar tanto... Oye. Algo que lo pueden dejar marinando tanto media hora como hasta el día siguiente. Si lo van a hacer como para una fiesta o algo así. Ahorita no estamos en tiempos de fiesta. Que con té no lo estoy proponiendo. Pero, si sí estuvieran, lo pueden hacer con antelación. Para toda la familia lo pueden hacer desde la mañana. Para la cena en la noche. Tienen mil opciones. Y no se da... O sea, tampoco es que va a saber mal después de unas horas. Más bien, agarra mejor gusto del limón y se cocina mucho, mucho más. Aunque ya está 100% cocinado. Pero, bueno, las que les tienen un poquito de miedo y quieren estar 100% seguras. Yo sé que existen. Hay unas por aquí. Si se estaban preguntando, yo usé tilapias. Yo uso las que vienen empaquetadas de Sam's. O sea, los pantalones de Juan Carlos ahí. Estas específicamente son una bolsa que vienen congeladas. Y ya vienen como que a 100 porciones. Las corté delgaditas. Y esta es la que uso. Siempre me ha funcionado. Nunca me he enfermado. Y pues sí. A ver, el final product. Una última cosita que se me olvidó comentarles. Es que normalmente también le pongo un poquitico de jalapeño serrano o cualquier jalapeño que tenga para cuando es para Juan Carlos. Pero este que fue rápido solamente para mí. En verdad a mí no me gusta tan picante. Pero si les gusta un pelín más picante, le pueden poner un poquito. Just make sure de que si no lo quieren tan picante y nada más quieren el sabor, le quiten las semillas. Y si sí quieren el picante, le dejen un poquito de las semillas de jalapeño en el ceviche. Pero el resto, así es. Y está divino. Trátenlo.